Están contando que la gata que choco yo la dejo divariando, que siempre le bajamos con el dique a los comandos, chocándola de espalda, yo. Chocándola de espalda, ah, ah, sí, eh, yo. Y es que cuando la chocaba en la torre se me cayó, ah, y, eh, yo. Una mala puta cara que la punta me cupió. Quiero verte fuera, quiero darte tu pelas por rameras, yo sé que tú te cotizas porque escuché tus carteras. El cincuente, el cincuente, el cincuente, el cincuente. Te tengo en espera, tú me lo quieres, mamá, con Nutella. Tú quieres que te lo metas en la sala o en la escalera. El cincuente, el cincuente, el cincuente. El cincuente, el cincuente, el cincuente. Si ven yo, si ven yo, si ven yo, si ven yo, ven yo, si ven yo, ven yo, ven yo, ven. Me están contando que la gata que choco yo la dejo divariando, que siempre le bajamos con el dique a los comandos chocándola de parda, yo, chocándola de parda, y es que cuando la chocaba en la torre se me cayó, una mala puta cara que en la punta me culpió. Quiero verte en cuera, quiero darte tu pela por ramera, yo sé que tú te cotizas porque escuché tu cartera. El 5 es el 5, el 5 es el 5, te tengo en espera, tú me lo quieres más mal con Nutella, tú quieres que te lo metas en la sala o en la escalera. el 5 es el 5, el 5 es el 5 , el 5 , el 5 es el 5, el 5 va del 30." Gracias.